El libro de Sproul El libro de Bruce Meon Conociendo la verdad Aquellos que lo tienen en español Y la sección que él tiene Con respecto a la hermenéutica, la ciencia, el arte Y la interpretación de la Biblia Que empieza más que todo en la página 54 Hasta el final de esa sección Yo he escrito algo Basado en eso, así que vamos a estar Viendo a Meon en esta ocasión Así vamos a estar La vez pasada vivimos el canon Y esta vez vamos a ver Que es la interpretación bíblica y solamente Les quiero dar cuatro reglas O cuatro principios o cuatro Formas de poder Tocar este tema De la interpretación bíblica que es bien importante Y yo creo que con esto Ustedes van a tener algunas Guías para poder tomar el texto Y así interpretarlo Para el beneficio de su conocimiento Es un entendimiento de las escrituras Como también el entendimiento Y para aquellos que lo van a oír a usted Interpretación bíblica Capítulo 8 y 9 Hermenéutica ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica Aquellos que se recuerdan Viene de Hermenéutica Viene más que todo Del griego Claro, del griego Hermes Y Hermes Era el Dios Que llevaba Los mensajes de los dioses Entonces Hermenéutica Es dar un mensaje En sí Es un mensaje Pero un mensaje Que se entiende No un cualquier mensaje Un mensaje que se inventa No es Hermenéutica Es la ciencia Y el arte De interpretación De las escrituras Cuando hablamos de la Biblia Es el arte Es la ciencia Y arte De interpretación De la escritura ¿Por qué es un arte? Hay gente que puede interpretar Mejor que otra gente Ese es un hecho Hay gente que ve cosas En el texto Que otras personas No han visto Un ejemplo Un eterno ejemplo Que doy Y Brian Rosner El director De Ridley College Donde yo estudié Mi licenciatura Y otras personas Han dicho N.T. Wright Es un ejemplo De esto Él ve cosas En el texto Que nadie ha visto O que nadie Se ha percatado O que O que simplemente Salen Y él Y él Y él Los apunta Cada vez Que se trata De llegar Al entendimiento De un texto Nos encontramos Con dos horizontes Un horizonte Que es provisto Por el objeto O en este caso El texto De la Biblia El otro horizonte Que nos encontramos Es el que llega Al texto Es el que llega Al texto Lo que el lector Trae con él O con ella Y que es lo que Traemos al texto Nosotros Muchas veces Sus experiencias Pensamientos Sus expectativas Traemos nuestra experiencia Mucha gente De que aquellos Que han estado En una iglesia Donde no se ponen pantalón Esa es una experiencia Más que todo negativa Cuando llega a una iglesia De que si se ponen pantalón Pensamientos Hay gente Que piensa De que la Biblia Se hizo De una u otra forma Estudiamos el canon Mucha gente Piensa De que la Biblia Vino con versículos Capítulos Y con la letra roja En las palabras de Jesús O en las palabras de Dios En el antiguo estamento Cosa que no fue así Y expectativas Mucha gente llega Al texto bíblico Esperando de que El texto bíblico Justifique Y apoye Lo que ellos creen Por ejemplo Aquellos que llegan A la escritura Creyendo de que La mujer puede ser pastor O no puede ser pastor Aquellos que llegan A la escritura Queriendo encontrar De que De que hay lenguas O no hay lenguas Yo no estoy tomando Ahorita Lugar Muchos de ustedes Saben cuál es mi posición Sobre esas cosas Nadie es una tabula rasa ¿Qué es una tabula rasa? Una tabula rasa Es algo que Es totalmente nuevo Todos llegamos Con nuestras Presuposiciones Al texto Eso es No podemos Inescapable No podemos Escaparnos De esa realidad Nosotros Llegamos al texto Con nuestras Ideas preconcebidas Muchos han tomado Esto como Demostrando Que no hay forma De entender el texto Y que sólo podemos Saber El texto Conforme Nuestras experiencias Y conocimiento Y por lo tanto El texto Significa lo que Nosotros queramos Que signifique Esto lo veo Mucho en el Evangelicalismo Del día de hoy En muchas prédicas Que muchos hermanos Y aquellos que también Tienen hermanas Que exponen las escrituras Empiezan a predicar Y no explican Lo que es el texto Pero lo más importante Para ellos Es Qué es lo que El texto ¿Cómo yo puedo Sacar La respuesta A mi problema Del texto? Pero no Están dispuestos A respetar El texto Que es lo que El texto En sí Quiere darnos A nosotros No lo que Nosotros queremos Sacar de ahí Pero esto es una Es una Es una Es una posición Más que todo Postmodernista Que Que hace al lector El dueño Del texto No el texto El texto No tiene ninguna Ninguna fuerza Ninguna forma De hablar Por sí mismo Sino que nosotros Vemos en el texto Lo que queremos Esta no es la Posición cristiana Que es el texto Que nos domina Y a nosotros Leemos en Jeremías 20 En versículo 9 Si digo No me acordaré Más de él Ni hablaré más En su nombre Entonces su palabra En mi interior Se vuelve Un fuego ardiendo Ardiente Que me cala Hasta los huesos He hecho todo lo posible Por contenerla Pero ya No puedo más Y vemos que el profeta Jeremías Entonces tenía que Dar la palabra De Dios O sea que la palabra De Dios Nos domina Nos lleva A nosotros No nosotros Somos los que dominamos La palabra de Dios El espiral Hermenótico Tome en cuenta La inevitable Limitación Nuestra De nuestro conocimiento De la espiral Yo estoy pensando En algo así Un espiral Estamos constantemente Tratando con el texto De diferentes ángulos De diferentes ángulos Venimos de Por eso Por eso muchos hermanos Tienen la tendencia De tener un ángulo Reformado Por ejemplo De los puritanos Etcétera Otros hermanos Tienen otro Otro punto De otra forma De llegar al texto Por ejemplo Yo Del judaísmo Del segundo templo Le llego por aquí Y eso es lo que domina Mi interpretación O que influye Mucho Mucho Mi interpretación Otros De la historia De la iglesia Le gusta Llegarle al texto De la historia De la iglesia Otros Simplemente Quieren estudiar El griego Y el hebreo Y tiran Todo aquello Todo lo que estamos Mencionando Lo tiran Al azar Y no quieren saber Y podemos seguir Con otras cosas Pero La cosa Del espiral Hermenáutico Es que vamos A tomar Todo esto En cuenta Y hacer una Síntesis De lo que Nosotros creemos O de lo que Nosotros creemos Que el texto Está diciendo Esto es una de las cosas Que tenemos Que recordar Que en la reforma Voy a hablar A esto Al final Acerca de como Leemos la biblia En la iglesia Pero en la reforma La idea De que cada creyente Puede leer la biblia Y puede llegar A su entendimiento Por medio del Espíritu Santo Entonces El espiral Hermenáutico Toma en cuenta La inevitable Limitación De nuestro conocimiento Pero a la vez Toma en cuenta La asistencia Del Espíritu Santo Esto es algo Que no se toma Mucho en cuenta En algunos círculos De estudio bíblico Que el Espíritu Santo Es el que nos guía Para entender la biblia Como también La sabiduría Y la corrección De la comunidad De fe A la que El intérprete pertenece Yo creo que Tenemos que Tomar en cuenta De que estamos En una comunidad De fe Si usted está en una iglesia Pentecostal Va a haber un cierto Modo de interpretar La biblia Si usted está en una iglesia Previteriana Es una cierta manera De interpretar la biblia Si usted está en una iglesia Luterana Hay una cierta manera De interpretar la biblia En la luterana Es más que todo Ley y evangelio Esa es su Llave hermenéutica En la previteriana No necesariamente Son las llamadas Cinco Las doctrinas De la gracia O el calvinismo Que en sí Es un eufemismo Lo que Es la teología Del pacto Lo que hace Que el calvinismo O los reformados Interpreten la biblia El pentecostalismo Es el hablar Lenguas Es el mover Del Espíritu Santo Que es La llave De interpretación Y aquí no estoy Solamente apelando A un pentecostalismo O carismático Sino que Cuenta con la existencia Del Espíritu Santo Como también La subida Y la corrección De la comunidad De fe a la que El intérprete Pertenece Por eso es que Aunque tenemos Y aquí voy a decir Algo que Un poco controversial Aunque Ya lo he hecho En mi blog Está el El Sola Escriptura Y aquí Sola Escriptura Tenemos el principio De sola Escriptura Que lo tenemos De la De la Reforma No obstante La sola Escriptura No quiere decir De que De que No vamos a usar Un léxico Que no vamos a usar Un diccionario Mucha gente cree Que esto Lo que quiere decir Sola Escriptura Eso no Eso que uno No va a hacer nada Y simplemente Vale la biblia No se llama Sola Escriptura Se llama Solo Escriptura Solo Entonces Mucha gente Está creyendo La sola Escriptura Pero Dicen O confesan Que creen La sola Escriptura Pero en realidad En práctica Lo que ellos Están haciendo Es solo Escriptura Ahora Yo Aprecio Y respeto Y uso La sola Escriptura Pero soy Un partidiero Más bien Del Más bien Del Cuadrilátero De Wesley Que será Otra vez Que Ese va a ser Otra Otro video Que vamos a hablar Acerca El cuadrilátero De Wesley Que muchos Lo apoyan Muchos Muchos Porque él Toma más en cuenta Las cosas que le estoy diciendo Yo La historia La tradición Eclesiástica Y claro El raciocinio Y la escritura El espiral Demuestra Que si podemos Que si podemos Siempre estar Lo más cerca posible De la palabra Que oímos Y estudiamos Es Y estudiamos Es la verdad O sea Que nosotros Tenemos que estar Tratando siempre De saber Que es lo que La escritura Nos dice Lo más cercano Posible A lo que A lo que Entendían Los oidores En esos días Miel nos da Cuatro Reglas Como pueden Interpretar la isla Y las van a ir viendo Aquí abajo Cuando lo voy diciendo Primero La escritura Se debe interpretar Literalmente Segundo La escritura Interpreta A la escritura Tercero La escritura Solo se puede Interpretar Por el Espíritu Santo Cuarto La escritura Se debe de Interpretar Dinámicamente Así que miremos Que es lo que Cada una De estas cuatro cosas Implican La primera Eso lo voy a A poner aquí La primera La escritura Se debe interpretar Literalmente Aquí es algo mal Es Interpretar Literalmente Y aquí Crea un poco Un pequeño problema Porque muchos creen Que esto es Literalismo Y aquí está la cosa Literalismo Muchos creen que es Literalismo Y muchos hermanos Por ejemplo Dispensacionalistas Ellos Ellos dicen Que leen la Biblia Literal Que ellos No Que ellos No hacen metáforas Como aquellos Que tenemos La Que somos Amilenialistas O que creemos Que Dios está hablando Por medio de metáforas Por medio de 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 Alegorías Y dicen Ustedes No leen la Biblia Literalmente Pero ahora bien Hablamos Hablamos Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas Capítulo 16 Y voy a hacer Una pregunta Que hermanos Que dicen Que son literales Segunda de Crónicas Capítulo 16 Versículo 9 Dice así Y usted quizás Este versículo Segunda de Crónicas Estoy en primera de Crónicas Por eso es que no encuentro El versículo Segunda de Crónicas 16 9 Dice así El Señor El Señor Recorre con su mirada Toda la tierra Y está listo Para ayudar A quienes Le son fieles Pero de ahora en adelante Tendrán Tendrás guerras Pues Actuaste como un necio Y en la versión Reina Valera Dice Los ojos del Señor Andan por toda la tierra Y el problema Y el problema es esto De que Usted Piensa Que Esto implica El literalismo Implicaría que O sugiriera Que hay dos ojos Gigantes Que vuelan Por los cielos Los ojos del Señor Andan por toda la tierra O el Señor Recorre su mirada Entonces No Nosotros entendemos Que eso no quiere decir Que andan dos ojos Dos esferas Allá volando En el cielo No Eso es una forma Literal Es un literalismo Pero que A que me refiero Cuando hablo De literalismo Bueno Antes de eso Le quisiera Dar Otro ejemplo El otro ejemplo Es de que En Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 1.6 Dice así Si usted Está viendo Subirla conmigo Apocalipsis 1.6 1.16 1.16 Dice así En su mano derecha Tiene siete estrellas Y de su boca Salía una aguda espada De dos filos Su rostro era como el sol Cuando brilla En todo su esplendor Eso es Lo que El literalismo Entonces Si leemos Porque mucha gente Por eso es el problema Que mucha gente dice Ustedes no leen Por eso es que no Interpretan Capítulo 20 De Apocalipsis Como los mil años Literales Porque ustedes No leen la ley Literalmente Nosotros sí Sí pero Da la consideridad De que yo nunca He visto a Jesús Que sale De él Una espada De su boca En vez de lengua Es una alegoría De lo que Él está diciendo De que Jesús Es el Señor Y que lo que Él dice Es como una espada Entonces ¿Qué es lo que Queremos decir Cuando decimos Hay que leer la Biblia Literalmente No estamos diciendo Que hay que Un literalismo Lo que estamos Apelando es Al Literatura Literatura Y esto se dice Técnicamente Genre O el género De literatura ¿Qué género De literatura? Claro El primer ejemplo Que vimos Que la mirada O los ojos del Señor Están sobre toda la tierra Es una Metáfora La segunda De que dimos En Apocalipsis 1.16 Es literatura apocalíptica Y en Apocalipsis Tenemos no solamente Una literatura O un tipo de literatura Bíblico Que es Por ejemplo Capítulos 2 y 3 Son epístolas Y después viene Apocalíptico Después viene Profecía Entonces Tenemos toda clase De 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 géneros O de Genres En el antiguo En el antiguo Tenemos bastante En crónicas Tenemos bastante Narrativa Tenemos poesía En Cantar de los Cantares Salmos Job Sabiduría Literatura Sapencial Tenemos también Literatura Apocalíptica Profética Y tenemos también Los evangelios Que son una clase De literatura Por lo tanto Cuando decimos La escritura Se debe interpretar Literalmente No estamos Apelando a un literalismo Sino que estamos Diciendo Se tiene que Se tiene que Interpretar Conforme a su género No vamos a Interpretar El Un salmo Como que es Apocalíptico No No Eso Eso no se hace Entonces Esto es Lo que Primero Estamos apelando Ok Vamos a ver Entonces Uno Ya dejando esto Claro Entonces Que vamos a hacer Escritura Se interpreta Literalmente Punto Número A El A Es Conforme Conforme No conformo Conforme Al Significado Original La escritura Se debe interpretar Literalmente Como es Conforme Al Significado Original Lo más Principal De esta Regla Es que Significa Es que Significó El mensaje Para sus Oidores O leedores Originales Por ejemplo Cuando se lee La carta A los Colosenses Usted Llega Al final Y que Lo que le dice Pablo A los Colosenses Vamos a Colosenses Por eso Sabemos Que Dice Uno No Cuatro Dice Una vez Que les haya leído A ustedes Esta carta Que se lea También a la Iglesia De la Odisea Y ustedes En la Carta Dirigida A esa Iglesia O sea Que Pablo Escribió Una Carta A la Iglesia De la Odisea Que No Tenemos Pero Lo importante Es Esto De que Se le Escribió A los Colosenses Esta Carta Yo Creo Que Pablo Escribió Hay Un Debate Entre Si Pablo Escribió No Escribió Colosenses Yo creo Que si Pero El punto Es este De que Que es Lo que Los Colosenses Entendían Cuando Cuando Pablo Menciona Ciertas Cosas En Colosenses Y A ver Si les Puedo Dar Un Ejemplo Cuando Dice Que Jesús Es La Cabeza De Todo Pero Cuando Dice Por eso La En Él Arraigados Y Edificados En Él Confirmados En La Fe Que Se Les Enseñó Lleno De Gratitud Cuídense Que Nadie Los Coactive Con La Vana Y Engañosa Filosofía Que Sigue Tradiciones Humanas La Que Va De Acuerdo Con Los Principios Y esa palabra En el versículo En Colosense 2 2 8 y 2 8 Y Usted va a poder ver eso Con Los Principios O Estoica Estoica En griego Esa palabra Principio En Los Colosenses Cómo La Entendían Eran Los Principios Esos Espíritus Que Dominaban Como El Zodiaco Que Dominaban La Vida De Ellos Entonces Eso Lo Que Ellos Estaban Ellos Habían Sido Esclavos De Esos Principios Y Viene Pablo Y Dice Que Tienen Que Ser Libre De Ellos Así Que Es El Significado Original Un Ejemplo Que Do Yo Aquí Es Es En El Salmo 137 El Salmo 137 Podemos Ver De Que Dios Bueno Que Los Israelitas Los Exiliados De Judea Están Pidiéndole A Dios Venganza Están Pidiéndole A Dios Venganza Porque Están Exiliados En Babilonia Y Quieren Venganza De Sus Enemigos Pero Los Cristianos Hoy No Podemos Orar De Esa Manera Porque Jesús Nos Dice En Mateo 5 Mateo 5 44 Si usted Va Conmigo Ahí Mateo 5 44 Dice Así Ustedes Han Oído Que Se Dijo Ama A Tu Prójimo Y O De A Tu Enemigo Pero Yo Les Digo Amen A Sus Enemigos Y Oren Por Quienes Los Persiguen O sea Que Ya Hay Otro Mandato En En El Evangelio Y Viene Jesús También En La Cruz Dice En Lucas 23 34 Dice Así Padre Les Dijo Jesús Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Entonces El Interpretar Conforme El Significado Original Si Tenemos Que Entender Que Lo Que Estaba Pasando En Colosenses Tenemos Que Entender Que Lo Que Estaba Pasando En Salmo 127 Pero También Tenemos Que Entender El Contexto Original De Jesús Que Cuando Es Perseguido Él No Está Dispuesto A Pedir Salmo Implicatorio Es Así Se Llaman Los Salmos Como Salmo 137 Que Pide Venganza Son Salmos Implicatorios Y Tenemos Que Entender El Sentido Original Porque Están Pidiendo Venganza Porque Pablo Dice Que Ya No Están Bajo Los Principios Los Colosenses Que Es Eso Que Es Los Principios Que Es Estoica Cómo Entendían Eso Y Nuestros Enemigos Que Les Vaya Mal Cosa Que Es Bien Difícil Porque A veces Somos De Carne Y Queremos Venganza Pero Acuérdense Que La Venganza Es Del Señor Punto 9 De Acuerdo Al Género Literario Esto Ya Lo Mencioné Pero Vale La Pena Mencionarlo De Vuelta Género Literario Género Literario Abra Usted Su Biblia Conmigo A Jueces 9 Del 8 Del Versículo 8 Al Versículo 15 Jueces Capítulo 9 Del Versículo 8 Al 15 Y Dice Así Es Bien Interesante Lo que Aquí Leemos Un Día Los Árboles Salieron A ungir Un Rey Para Sí Mismos Y Le Dijeron Al Olivo Reina Sobre Nosotros Pero El Olivo Le Respondió He De Renunciar A Dar Mi Aceite Con El Dioses Y A Los Hombres Para Irme A Mecerme Sobre Los Árboles Después Los Árboles Le Dijeron A La Higuera Reina Sobre Nosotros Pero La Higuera Le Respondió He De Renunciar A Mi Fruto Tan Buen Y Dulce Para Irme A Mecerme Sobre Los Árboles Luego Los Árboles Le Dijeron A La Vida Reina Sobre Nosotros Pero La La Le Respondió Es De Renunciar A Mi Vino Que Alegra A Los Dios Y A Los Hombres Para Irme A Mecer Entre los Árboles Por Último Todos Los Árboles Le Dijeron Al Espino Reina Sobre Nosotros Pero El Espino Respondió A Los Arboles Si De Veras Quieren Ungirme Como Su Rey Vengan Y Refújense Bajo Mi Sombra Pero Si No Una Literatura Que Es Fábula Porque Acuérdese Que Cuando Que Las Fábulas Son Aquellas Historias Donde Podemos Animales O A Cosas O En Este Caso Plantas Hablar Entonces Esta Es Una Fábula Adentro De La Biblia Que Está Enseñando Una Verdad Si Usted Lee Después Abimelec Todo Lo Que Está Pasando Ahí Que Este Hombre Le Está Diciendo Que Que La Biblia Los Va Consumir Pero Hay También Parábolas Poesía Alegoría Ezequiel 16 Y Epístolas Evangelios Apocalíptico Narrativa Etcétera Tomemos un Ejemplo De Como La Literatura Narrativa Los Evangelios Tienen Apocalíptico Narración Poesía Etcétera Los Evangelios No Solamente Tienen Una Narración Sino Que Tienen Apocalíptico Si Usted Se Recuerdan Mateo 24 25 Marcos 13 Tiene Parábolas Es Una Parábola Que Es Mal Usada Y Es La Parábola Del Buen Samaritano En Lucas 10 30 35 Algunos Han Visto A Las Dos Monedas Como Los Dos Sacramentos O Los Dos Ordenanzas Si usted Bautista El Bautismo Y Santa Cena Esto Es Espiritualizar El Texto Que No Fue La Intención Original De Jesús Al Narrar La Parábola Se Alegoriza Una Parábola Que Se Cuenta Como Una Historia Para Buscar Una Doctrina Y En La Actualidad Para Encontrar Un Principio Con Esto No Estoy Diciendo Que A veces Se Pueden A veces No Se Pueden Encontrar Buenos Principios En La Vida De David Por Ejemplo Pero Debemos De Entender Primero La Intención Del Escritor Por Narrar La Historia Y Tomar El Contexto En Cuenta Como Veremos A Continuación Para El Predicador Predicar De La Narrativa De La Vida De David No Debe De Parar Ahí Puesto Que El Distintivo Cristiano De La Predicación Es Que Toda La Escritura Apunta A Cristo 24 27 Y Lo Va Ver Lucas 24 27 Dice De La Siguiente Manera Entonces Comenzando Por Moisés Y Por Todos Los Profetas Les Explicó Lo Que Se Refería A Él En Todas Las Escrituras O sea Que Aun Cuando Se Predica David Usted Puede Predicar David No Hay Problema Pero Si Usted No Llega A Mencionar A Jesús Como Esta Narración Del Rey David Se Tiene Que Ver Con Jesús Es Simplemente Es Una Es Es Algo Sospechosa Tal Predicación No Se Puede Tomar Tanto En Cuenta Y Último El Punto Número C Contexto Contexto Es Extremadamente Importante Y El Ejemplo Clásico Es Segunda De Corintios Capítulo 3 Versículo 6 Que Usted Se Lo De 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 Memoria Dice Así Él Nos Ha Capacitado Para Ser Servidores De Un Nuevo Pacto No El De La Letra Sino El Del Espíritu Porque La letra Mata Pero El Espíritu Da Vida Que Es La letra Mucha Gente Dice La letra Es El Estudio Etológico La letra Es El estudio La Biblia Pero No Con Letras En Piedra Y Cual Fue La letra En Piedra Los Dismanamientos Fue Tan Glorioso Que Los Israelitas No Podían Mirar A La Cara De Moisés Debido A la Gloria Que Se Reflejaba En Su Rostro La Cual Ya Se Estaba Extinguiendo Está Hablando De Moisés No Está Hablando De Un Estudio Bíblico Al No Ver El Contexto Se Llega A Decir Que Este Versículo Quiere Enseñar Que No Estudiemos Teología Y Que Solamente Tenemos Que Llega A Él Espiritualmente Aunque Esto Tenga Algo De Verdad Porque Si Hay Mucha Gente Que Lee Teología Muchos Su Fe Se Tambalea Muchos Dejan La Fe Y Muchos Se Confunden No Obstante No Es Lo Que El Contexto Enseña Pues Vemos Que En El Próximo Versículo Como Leímos Pablo Explica A que Se Refiere Con La Letra De La Ley Que Es La Ley De Moisés Esto Es Muy De Cerca Con La Próxima Regla La Próxima Regla Que Que Viene Así Que Punto Número Uno Escritura Se Debe Interpretar Literalmente No Literalistamente Sino Que Conforme Al Significado Original Conforme Al Género Literario Si Esa Epístola O Si Es Apocalíptico Si Es Narración Si Es Sapencial O De Sabiduría Etcétera Y Se Tiene Que Tomar El Contexto Este Es El Primer La Prima Regla De Interpretación Bíblica Que Si Lo Hacemos Si Lo Pone En Esto Lo Pone A Hacerlo En Su Estudio Bíblico O En Su Prédica Como Dije Antes No Solamente Usted Va A Salir Beneficiado Sino Que Van Beneficiado Todos Los Que Lo Oyen A Usted Hermano Y Hermano Punto Número Dos La Escritura Interpreta A La Escritura Esto Prácticamente Escritura Escri Tura Times Two Por Dos Escritura Interpreta Escritura Esto Apunta Que La Escritura Tiene Armonía Consigo Misma La Biblia Es Consistente En Lo Que Dice De Sí Misma Y De Dios Veamos Cómo Se Entiende Esta Regla Interpretación Primero El A Conforme A Su Propósito Esto Es Bien Importante Que Lo Entendamos La Biblia Se Tiene Que Interpretar Conforme A Su Propósito La Biblia No Fue Hecha Para Saber Cómo Llegar A La Luna La Biblia No Fue Hecha Para Saber Si Existieron Dinosaurios La Biblia No Fue Hecha Para Aprender A Hacer Un Carro La Biblia Fue Hecha Para Estas Para Estas Cosas Vamos A Leer Si Usted Va Conmigo A Juan 20 Juan 20 31 Dice Así Hablando Juan Acerca De Jesús Dice Pero Estas Dice Bueno 30 Jesús Hizo Muchas Otras Señales Milagros En Presencia De Sus Discípulos Las Cuales No Están Registradas En Este Libro Pero Estas Se Han Escrito Para Que Ustedes Crean Que Jesús Es El Cristo El Hijo De Dios Y Para Que Al Creer En Su Nombre Tenga Vida Y Después Viene Pablo En Segunda Timoteo 2 15 3 15 Dice Lo Siguiente 3 15 Dice Así Desde Tu Niñez Conoces Las Sagradas Escrituras Que Pueden Darte La Saburía Necesaria Para La Salvación Mediante La Fe En Cristo Jesús O 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 Escrituras Están Hechas O Dadas A Nosotros Para Dar Para Como Dice El Texto Para Darte La Saburía Necesaria Para La Salvación Calvino Dijo En Su Comentario Sobre Génesis Que Si Alguien Quería Aprender Astronomía O Alguna Otra Arte Que Mejor Fuera A Otro Lugar Esto Ayuda A Enfocar Nuestro Estudio Que Estamos Teniendo No Podemos Buscar En Intencionado Darnos A Través De Ella Punto Número B Interpretar La Escritura Con Otros Pasajes Ustedes Recuerdan Los Mormones Ellos Bautizan A Los Muertos Porque En 1 Corintios Capítulo 15 Existe Algo Que Habla Cerca De Los Muertos Pero No Lo En Otro Capítulo En Otro Versículo Nada Más Solo En Un Texto Lo Encontramos Y Un Buen Ejemplo También Es Esto El libro Apocalipsis Cuando Se Lee El libro Por ejemplo Aquellos Que Son sellados En el Capítulo 7 Refleja Los Que Reciben El Sello También En Ezequiel 9 No Vamos A leer Estas Cosas Pero Usted Va Apocalipsis 7 Y Después Se Va A Ezequiel 9 Usted Encuentra Que Hay Personas Selladas Ahí En Esos Dos Textos Después El Tema De Los Sellados También Es Mencionado Por Pablo En Segundo Timoteo 2 19 O sea Que Hay Tres Textos Que Hablan De Sellos Que Hablan De Poner Sellos Aquí En La Frente O En La Mano Tanto No Testamento Como El Antiguo Testamento Y Tanto También Una Carta Paulina Podrán Haber Más Pasajes Que Hablan De Sellos Pero El Ejemplo Queda Que No Se Puede Tomar Un Pasaje Solamente Y No Buscar En Que Otra Parte Dice Algo Similar Y Si Las Partes Tienen Que Ver Entre Sí Y Como Podemos Ver Apocalipsis 7 Tiene Mucho Que Ver Con Ezequiel 9 Y En Si Ezequiel Y Daniel Tienen Una Influencia Muy Grande En El libro Apocalipsis Así Que Bien Interesante Ver Que En Este Caso Los Dos Cazan Punto Número C Es Interpretar La Biblia A La Luz O Los Versículos A Luz De Pasajes Anteriores A La Luz De Pasajes Anteriores Anteriores O Mejor Dicho Anteriores Posteriores También Una De Las Cosas Que A 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 En Un Estudio Que Hice De Harvard De La Universidad De Harvard Con Che Cohen Un Judío Que Enseña Ahí De Que Habla Acerca De Cómo Es Que Los Profetas Una Y Otra Vez Ellos No Traían Nueva Dottrina Ellos Lo Que Llamaban Era Al Pacto De Vuelta Al Pacto Y Si Usted Se Recuerda Cuando Hice Acer Que Los Profetas El Estudio Acerca Los Profetas Que Hablo Acerca De Volver Al Pacto Volver Al Pacto Eso Es Lo Que Ellos Apuntaban Siempre Y Nosotros Ahora Tenemos Que Hacer Algo Similar El Ejemplo Clásico Es Mateo Donde Hace Mención De Oseas Vamos A Oseas En El Testamento Vamos A Oseas Ya me Fui Ya Pasé Ya me Pasé Oseas Oseas 11 1 Que lo que dice Oseas 11 1 Dice Desde que Israel Era niño Y yo lo amé De Egipto Llamé A mi hijo Y de quien está hablando Aquí del éxodo Está hablando del éxodo Está hablando de que El señor sacó De Egipto A Israel Y lo llamó Su hijo Pero viene el Nuevo Testamento Y en capítulo 2 15 De Mateo Dice lo siguiente Donde permaneció Hasta la muerte De Herodes Hablando de Jesús De este modo Se cumplió Lo que el señor Había dicho Por medio del profeta De Egipto Llamé A mi hijo Ya en el Nuevo Testamento Vemos que Que El título De hijo Ya no se lo aplica A Israel Como nación Sino que se lo aplica A Jesús Y así como Israel fue perseguido Si usted recuerda Que Que en La película de Moisés Los 10 mandamientos O The Prince of Egypt El éxodo El éxodo Esa película No me gusta para nada No es nada bíblica Pero usted lee Si usted ve Esas películas O usted lee el texto Usted ve Que también A los hijos de Israel Se les quería matar A los varones Y de ahí Llamó el señor A su pueblo A su hijo A Israel Y viene el señor En el Nuevo Testamento Y le aplica eso Al señor Jesús Entonces ¿Quién es Jesús? Este ya Entramos a otro A otro tema Bien interesante Que es el Como el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Entrelazan Uno con el otro Que después Vamos a ir De la teología bíblica Que es el punto Que viene Punto D La escritura Se interpreta En términos De toda la historia bíblica Historia bíblica Y doy un ejemplo Que va Muy de cerca Con lo que acabo de decir La escritura Se toma en cuenta La historia bíblica En esto Esto se llama Teología bíblica Lo que estoy hablando O Biblical Theology Que toma en cuenta Toda la narración De la Biblia Un ejemplo Está en esta palabra Cajal Cajal Es la palabra Cuando se le dice Al pueblo israel En el Antiguo Testamento Que ellos son Ellos son La congregación La asamblea En el desierto Vino Vino Después La septuaginta Los que tradujeron La Biblia Del hebreo Al griego Para la diáspora Judía En todo el imperio romano Y también Entre los griegos Tradujeron esta palabra Cajal Y le pusieron Eclesia Eclesia De donde tenemos La palabra Eclesia También Así se pronuncia Y donde tenemos La palabra en español Iglesia Lo importante De este concepto Es esto Que tenemos que tomar La historia Porque Si para Los escritores Que los judíos Que hicieron Esta La septuaginta Tomaron Este término Cajal Y le pusieron De término A A La congregación En el desierto Le llamaron Iglesia Y vino Jesús Y los apóstoles Y tomaron Esto Este término Iglesia Iglesia Y volvieron Y volvieron A aplicárselo Al nuevo Pueblo Restituido De Dios Que es la iglesia Que es el Cajal Entonces ¿Quién es el pueblo de Dios? Ahí Los escritores Están ya trabajando Con un concepto No es un simple Yo oigo Una y otra vez Que Igleser Quiere decir Llamados afuera Escaleo Y es cierto Etimológicamente Esa es una verdad Eso quiere decir Escaleo Es llamados afuera Solo que En el tiempo De Jesús Y el tiempo De el apóstol Pablo Ya El uso de la palabra Ya no se usaba así Ya no era Etimológicamente No se agarraba a eso Sino que simplemente Quería decir Asamblea Que en hebreo Es Cajal Mucha gente dice Ah Es llamados para afuera Entonces Somos llamados Afuera del mundo Si Es una buena Es una buena aplicación No lo niego De la palabra Eclesia Pero no es Lo que tenían En mente Ni Jesús Ni los apóstoles Cuando ellos Hablaban de la iglesia Ellos no estaban Hablando acerca de eso Ellos estaban Hablando acerca de él Ellos tenían en mente El pueblo de Israel Allá en el desierto Como pueblo de Dios Que Dios estaba Morando en ellos En el tabernáculo Y que recuerde Que es lo que dice En Juan 1 Capítulo 1 Que dice que Jesús vino Y moró Y la palabra en griego Y es Tabernáculo Loco nosotros O sea Que ellos tenían Esta palabra En mente Bien Cajal La tenían bien En mente Bien presente Y vienen ellos Y se la aplican Al pueblo reconstituido De Dios Que es la iglesia Si usted cree Que yo no estoy diciendo Que Israel Ha sido reemplazado Porque mucha gente Dijera Usted está Hablando De la Teoria Reemplazo No Simplemente Estoy apelando A cómo Hacen el uso Los apóstoles Y Jesús Con respecto A la palabra Cajal Y cómo se la aplican A la iglesia Que es muy diferente Y quizás Si Yo soy De esas personas Que cree En el Supercesionismo Que cree Que como se llama De que ya El pueblo de Israel El pueblo étnico De Israel No es Necesariamente El pueblo de Dios Sino que todos aquellos Que están Que se incorporan En el Mesías Que ese es otro Otro gran tema Eso Ejemplo de esto Lo podemos encontrar En Mateo 6 18 Que el término Está usado Por Jesús Después los apóstoles En Hechos 2 41 Romanos 16 1 Hebreos 12 23 Santiago 5 14 etc Por lo tanto Para Jesús Y sus apóstoles El cajal Del antestamento No reemplaza Sino que continúa En la iglesia Del Nuevo Testamento Así que el punto 2 Es Escritura Interpreta la escritura A Conforme a su propósito No podemos darle Otro propósito A la escritura No podemos inventarnos Que la escritura Es para ser más rico Porque esa No es la intención De la Biblia La intención de la Biblia Es para nuestra salvación Y por lo conocimiento De Dios B Con otros pasajes Tenemos que tomar en cuenta Otros pasajes No solamente podemos Sacar una doctrina Aislada C A la luz de pasajes Anteriores Y posteriores Así como vimos Que como se llama De que en el Antiguo Testamento Dijo algo cerca de Jesús De que se refería a él En el Antiguo Testamento Hace Mateo Hace Mención de ello Y por último Historia bíblica Tenemos que ver Cómo las palabras Y cómo los conceptos Son usados A través de la Biblia A través de la escritura Bueno Y el punto número tres Es un punto Que no lo hemos oído Mucho Si usted se recuerda Cuál es Pero este es un punto De que a mí nunca Me lo enseñaron Simplemente A mí me enseñaron Más que todo Cosas técnicas Pero este es un punto Que como pastor Y como creyente Yo creo que lo necesito Enfatizar Número tres Cómo tenemos que Cómo tenemos que Interpretar la Biblia Solamente por Por El Espíritu Santo Espero que no se moleste Que ponga ahí Por HS Ah Pero lo estoy Lo estoy poniendo En inglés Estoy poniendo en inglés Una vez más Por el ES No quiere decir El Salvador En mi país No Espíritu Santo Eso es lo que quiere decir Por el Espíritu Santo Solamente por él Y por qué Por qué digo esto Este punto puede sonar Espiritualista Pero es un punto Distintivo Para el cristiano La Biblia se debe De estudiar Como cualquier otro libro Estas son unas cosas Que hemos visto En Sproul Y unas cosas Que ya lo he mencionado antes La diferencia Es que el lector Puede pedirle a Dios Que le guíe en su lectura Dice la Biblia De las Américas Dice Salmo 119 18 Abre mis ojos Para que vea Las maravillas De tu ley Me acuerdo que Un pastor que yo tenía Hace años Había un corito Que decía Abre mis ojos Señor Abre mis ojos Señor Y yo en tu ley Maravillas Veré Si me enseñas Tú a mí Y esos son coros Que me gustan Porque esa tiene que ser La oración Basada aquí En el Salmo 119 Versículo 18 Abre mis ojos Señor Y yo en tu ley Maravillas Veré Si me enseñas Tú a mí Eso es lo que Tenemos que Anhelar Que el Señor Nos enseña Esto no se puede invocar Si leo Romeo y Julieta O algún otro libro Es Dios Por medio del Espíritu Santo Que nos quita el velo Para entender las escrituras Y esto lo vemos En 2 Corintios 3 15-18 Más abajo De lo que leímos Anteriormente Con respecto a la letra Que la letra mata Es Cristo El que nos abre El entendimiento Para entender Lo que la escritura dice Y esto está en Lucas 24-32 En Lucas 24-32 Me gusta lo que dice Dice Los discípulos Hablando después Del camino de Maús Después que Jesús Había desaparecido De su vista Se decían El uno al otro No ardía nuestro corazón Mientras conversaba Con nosotros En el camino Y nos explicaba Las escrituras Esto es Esto es importante Que nosotros Entendamos Que es el Señor El que nos abre Esto No es No es nuestra No es que yo sepa Griego No es que yo sepa Hebreo No es que yo sepa Arameo No es que yo sepa Latín No es que yo sepa Los otros Siriaco Que son otras lenguas Que se ocupan Para la interpretación bíblica No, no es eso Es que el Espíritu Santo Viene Y nos ilumina Y eso es un Precepto De la reforma Que la iluminación Del Espíritu Santo Que nosotros Recibimos esa iluminación Y por lo tanto Nos guía De nuestra lectura Con esto No se puede decir Que cada interpretación Individual Tiene peso Para el resto Del cristianismo Este es el error De las sectas Pero lo que si Se está diciendo Es que si entendemos La escritura Por medio del Espíritu Santo Es para obedecer A la escritura No solamente Para meter información En nuestro cerebro Eso es lo fácil Lo difícil es guardar Y vivir La escritura Así que el Espíritu Santo Lo tenemos Como una guía Como una ayuda Para que podamos Nosotros Hacer Lo que la escritura dice No solamente Conocer lo que la escritura dice Sino que hacer Lo que la escritura dice Eso es bien importante Que yo creo que Este principio De interpretación bíblica Como digo Es un distintivo cristiano No otra religión Va a pedirle a Dios Que le ilumine Para entender sus textos O quizás lo piden Pero son dioses vanos Pero nosotros Si podemos A pedirle al Señor Que abra nuestros ojos Para que nosotros Podamos entender la escritura Hay veces que si Hay que estudiar Un poquito más Pero Dios puede proveer Las herramientas Y última Y por último El punto número 3 Y por último Es el punto número 4 Que es La interpretar la escritura De una forma dinámica Aquí ya se puso como ejercicio Dinámica 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 Esta es la regla final Dado por Meón Que es una extensión De la anterior No sirve para nada Saber todos los antecedentes Del texto Su contexto Su interpretación Y no saber aplicar Tales cosas A nosotros El día de hoy Sabiendo que en 2 Corintios 3 6 Enseña que la letra De la ley Es la que mata Podemos preguntar Si la predica Que estamos recibiendo Nos condena Más de lo que nos Anuncia el amor Y la esperanza En Cristo Que va más Conforme al nuevo pacto Que es aplicado Ahora a nosotros Por el Espíritu Santo En mi opinión Muchos predicadores Corren a dar una aplicación Práctica de la escritura Sin antes saber Lo que la escritura Habló originalmente A sus recipientes Esto hace que Su interpretación Sea ligera E ineficiente Y su aplicación Está muy lejos De la intención Original Del autor Que fue inspirado Por el Espíritu Santo A escribir Lo que escribió Solo después De saber el contexto Y de Y de como La audiencia original Entendió el mensaje Podremos dar Una aplicación A nuestras vidas Del texto Que podrá glorificar A Cristo Y edificar A nuestros oyentes Es muy difícil Mis hermanos Y mis hermanas Saber mucho Yo he conocido Personas que saben Más Biblia que yo Y siempre Habrá alguien Que sabe más Biblia que uno Pero llevan Unas vidas disolutas Y muchas veces Simplemente agarran La Biblia Como algo académico Algo que los entretiene Algo que ellos Lo están haciendo Porque les gusta Yo tengo que ser sincero Esto se hace Se hace algo bien técnico Después cuando uno Ya empieza A estudiar más Y eso está mal Nosotros tenemos Que estar siempre Humildes Bajo la escritura Para que la escritura Nos enseñe No nos podemos Enseñorear nosotros Y ponernos encima De la escritura Espero que estos pasos Sacados del libro De Bruce Milne Y expandidos Un poco más Por este servidor Sirvan como una introducción Al estudio De la interpretación bíblica No pretendo Ser exhaustivo Sobre el tema Pero si se pretende Que estos pasos Puedan encaminar Al lector A un estudio Más profundo De las escrituras Y al predicador A darle A sus oyentes Una mejor Y más fiel Exposición De las escrituras Una vez más ¿Cuáles son Las cuatro reglas? La primera es La escritura Se debe interpretar Literalmente Y esto ¿Qué quiere decir? No de una forma Literalista Sino que se tienen Que respetar Los diferentes géneros O tipos de literatura Que tenemos Dentro de la escritura Segundo La escritura Interpreta La escritura Tenemos que dar Versículos Tenemos que ver Como la Biblia Tiene que ver entre sí No solamente Dar un texto O un pasaje Y vas a creer Que ya tenemos Toda la respuesta Tres La escritura Solo se puede interpretar Por el Espíritu Santo Nosotros somos cristianos Nosotros necesitamos La iluminación La guianza Del Espíritu Santo No solamente Para entender la escritura Sino para también Vivir la escritura Y finalmente La escritura Se debe interpretar Dinámicamente No es algo Que nosotros Tenemos que simplemente Tenerlo como Podemos tener Todo lo que El espiral El espiral Que mencioné El espiral Hermenéutico Podemos tener Todos los puntos Históricos E exegéticos Hermenéuticos Pero aún así No vivir La escritura Podemos tener O podemos no tenerlos Así que yo les invito Mis hermanos Que si usted cree Que estos cuatro puntos Vale la pena seguirlos Les invito A que los ponga A práctica A ver como le va a usted En su lectura bíblica Como tanto también En su Prédica Y en su trabajo pastoral Que los bendiga Mis hermanos Ya empezamos La nueva La nueva sección Del libro de Sproul Ya hemos terminado La primera parte Que es la escritura Ahora vamos a encontrar Vamos a entrar En parte dos La naturaleza Y los atributos De Dios Así que lo espero En las próximas Dominicales Y que Dios Les bendiga Y que esto Les sirva Para usted Y aquellos Que usted está abajo Que usted tiene Para pastorear Y edificar también Por medio de lo que sale De su boca De sus labios Y de su corazón Que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga